Bueno, básicamente me gustaría empezar agradeciendo la invitación a Evelyn y a Melisa y a la Casa Velázquez. Es un placer estar de nuevo aquí. Debo decir, sin embargo, que mi conocimiento cuando me propusieron este tema, que es un tema que me interesa mucho, y yo básicamente he venido aquí a aprender, porque mi desconocimiento de la literatura de aquellos años, exceptuando obviamente las obras de disidencia o las primeras obras de disidencia, como la familia Pascual Duarte, Nada, Hijos de la Ira y todo esto, es casi total. Podría decirse, como señalaba ayer David de Cerra, que la ruptura o la discontinuidad que hay ahora mismo, yo creo, entre el público lector en España, no se da tanto con respecto a los escritores comprometidos de los años 30, sino precisamente con respecto a la literatura falangista, o la literatura de este periodo, que es también difícil de calificar. De manera que lo que di al principio fue un título bastante genérico, y obviamente muy ambicioso, muy pretencioso, teorías literarias falangistas, porque de algún modo me daba la posibilidad de manejarme, de acotar o de precisar qué es lo que voy a hacer o voy a intentar hacer en esta ponencia. Indudablemente hay una complejidad a la hora de encarar la literatura de estos años, que ha sido señalada por las innumerables facciones que pelean las redes clientelares, que se disputan las parcelas de poder bajo la mirada imperterrita del generalísimo. Y esto, bueno, pues dificulta la propia definición de una literatura falangista y la relación de la propia falange con el fascismo. De manera que a la hora de buscar, digamos, un motivo que pudiera servir de hilo conductor para desplegar algo que tuviera que ver con una teoría literaria o con una poética falangista, se me ocurrió examinar la forma con que algunos autores de falange o afines a falange evocan, describen, hablan de lo que vamos a llamar el paisaje español. El paisaje español como una suerte de nota de color, de nota decorativa, forma parte de estas descripciones que a veces se saltan los lectores en las novelas decimonónicas, pero que a mi entender cumple una función esencial en algunos o buena parte de los escritos de aquellos años, porque es el zócalo, o sería algo así como el zócalo, sobre el cual se asienta finalmente uno de los rasgos definitorios de la falange, que es el nacionalismo y un nacionalismo que se quiere más o menos regeneracionista. Por eso empiezo con un fragmento de un autor que obviamente sería difícil calificar de falangista, aunque muestra, a mi entender, ciertas afinidades con lo que encontramos en textos, en poemas o en ensayos de los autores más falangistas, que al final de mi intervención intentaré también como enlazar o explicar, digamos, esta cita un tanto intempestiva, que es de José Martínez Ruiz Azorín, en un pequeño libro publicado por Destino, La España Invisible, que se publica en el año 67, pero en realidad recoge artículos de los años 20 y 30, que evoca esa España invisible, como digo, y lo hace en realidad a través de los cuadros de Zuloaga. Yo creo que es un mecanismo muy azoriñano, lo de acercarse a una especie de realidad de lo español o del paisaje a través de la obra de arte. Y dice, España invisible comienza el imperio de la pared desnuda, una pared que no tiene nada y no es nada, blanca, nítida, enjabelgada de cal. No es nada y, sin embargo, cuántas emociones suscita. Por el blanco de una casa vulgar, de un huerto, de un convento, del ábsi de una iglesia humilde, pared en que se refleja el vivo sol de España y que esplende en su blancura, bajo el radiante azul del cielo. No hablábamos del ámbito espiritual que la historia de España ha ido formando en España, entonces, esta configuración de un paisaje, de las paredes desnudas, blancas, humildes, donde yace ese componente espiritual de lo español, es algo que vamos a encontrar en, a mi entender, bastantes autores de la falange. Es decir, la representación de lo español a través de su paisaje, muchas veces se centra en una estética determinada que acentúa la idea de una belleza oculta e invisible. Y esta idea de una belleza oculta e invisible la tenemos en el discurso de Fundación de Falange, de José Antonio, cuando dice, Así resulta que nosotros, los hombres de nuestra generación, abrimos los ojos, nos encontramos con un mundo en ruina moral, un mundo extendido en toda suerte de diferencias. Y por lo que nos toca de cerca, nos encontramos en una España en ruina moral, una España dividida por todos los odios y por todas las pugnas. Y así nosotros hemos tenido que llorar en el fondo de nuestra alma cuando recorríamos los pueblos de esa España maravillosa, esos pueblos en donde todavía bajo la capa más humilde se descubren gentes dotadas de una elegancia rústica que no tienen un gesto excesivo, ni una palabra ociosa, gentes que viven sobre una tierra seca en apariencia, con sequedad exterior, pero que nos asombra con la fecundidad que estalla en el triunfo de los pámpanos y los trigos. Cuando recorríamos esas tierras y veíamos esas gentes y las habíamos torturadas por pequeños caciques, olvidadas por todos los grupos, divididas, envenenadas por predicaciones tortuosas, teníamos que pensar de todo este pueblo lo mismo que cantaba Edelcid al verle errar por los campos de Castilla, desterrado de Burgos, emblema también de él, o epicentro de la cruzada, Dios que vasallo se hubiera buen señor. Entonces, esta representación del paisaje que se da en algunos textos de la corte de José Antonio, reiteran más o menos los mismos motivos siempre, o sea, sé. Como señala Jordi Gracia, una España auténtica, el mito de la autenticidad, que mora en los pequeños pueblos dejados de la mano de Dios, humildes, pero de gentes enteras, también auténticas, nobles y buenas. De manera que esa estética de lo invisible y de lo oculto sirve para fundar una ética, o para definir una ética, que es la ética del pueblo español, su carácter noble, estético y austero. Eventualmente, cuna de héroes dentro de este proyecto de regeneración de lo imperial. Y, precisamente, es esa ética, esa especie de enlace entre lo estético y lo ético que va a dar su último salto a lo político. Lo político que define el proyecto de Falange como la restauración del imperio y de los valores imperiales, acudiendo a todos los mitos, los mitemas de la grandeza española del siglo de oro. Claro, todo esto procede de una idealización que difícilmente se llevará a la práctica. Pero entre esta oposición de teoría y práctica, lo digo un poco como precaución o como pequeña anotación, no creo que haya que pensar que la teoría se ve invalidada por la práctica. De alguna forma, la teoría permea en lo ideológico y eso también tiene un carácter, como se suele decir en lingüística, performativo. Así que, ese proyecto político de la Falange, que suma la idea de una regeneración que cure las divisiones de una España cainita, como lo podría decir Machado, con un proyecto profundamente nacionalista y con vocación imperialista, se asienta, a fin de cuentas, o encuentra buena parte de su motivación en la representación de un paisaje. Un par de ejemplos, porque no va a haber mucho tiempo para citar o mencionar todo lo que había traído, de Dionisio Ridruejo. Los ejemplos, o este archivo, son textos recopilados por Rodríguez Puertolas. Sé que Rodríguez Puertolas hace una especie de amalgama de autores un poco variopintos, pero ese amalgama, como explicaré al final, me interesa. Entonces, en este poema de Ruidruejo, A España ante la guerra del mundo, encontramos una evocación claramente desde el frente de la URSS, imagino ya con la división azul, y la evocación de España se da desde el frío, desde la bruma herida con mucho frío, Europa o claro pensamiento, y el recuerdo de ese paisaje español que le sirve, digamos, para mantener el aliento épico del combate. Y el poema, desde luego, es de una epicidad, yo diría que casi hugoliana, por Víctor Hugo. Eran de amor tus sendas que conducen y mueren, tus ríos que se alegran de la sierra a la costa, tus cultivos que abarca la constancia del hombre, tus pueblos hacendosos defendidos en yestos, tu diversa alegría dominada y caliente. Y hay múltiples evocaciones, donde te mire, redimes la extrañeza y das al corazón su clima y su tamaño. Donde quiera, hay España incierta y deseada, eres esta esperanza que nunca desespera y la realidad más hermosa que el sueño. Entonces, esto es un mecanismo que encontramos, o que he encontrado, al menos en algunos autores, que se aleja de la mera idealización. Es decir, yo no creo que estemos ante un tipo de poesía pastoril, como eventualmente podríamos encontrar en la escuela de la revista Garcilaso, sino ante una literatura, una poesía consciente del martirio de España, podríamos decir, la sangre torva, España ha corrido en Tusvegas y que se enfrenta a un país en ruinas. Pero la capacidad para sobreponerse a esas ruinas, para fundar o refundar una nueva gloria imperial, se da también y muy a menudo a través de esa presencia del paisaje. Aunque sea un paisaje en ruinas, se trata de un paisaje que ha de redimirse, de redimirnos. Te pienso como el dulce paisaje de mis horas. Es ese paisaje sobre el cual se asienta, a pesar de las ruinas, como digo, un proyecto de regeneración político. Y eso lo encontramos también al final de este diario de Concha Espina, Esclavitud y Libertad, diario de una prisionera. No tengo la fotocopia, pero lo voy a leer. Cuando al final, una vez liberada, la última página del libro dice Hoy miraré despacio y con embeleso la España redimida. La visitaré en toda libertad, fascinada, como si no la conociera y le veré cambiado el semblante en algunos terrenos. Su panorama urbano y geológico ya no es el mismo, ni tal vez sus climas, rocas, bosques y ciudades, campos y mieses que fueron su patrimonio, artístico y natural, solo queda en algún tratado de geografía, como recuerdo de un paisaje antiguo de un tesoro fantástico. Hay este también elemento de nostalgia que encontramos en la descripción del paisaje. El huracán de Asia, la peste roja desencadenada en este occidente fabuloso, toda la furia de sus puñales, de su veneno y de su lepra, ha mordido con la cobardía del peor reptil, los montes, las cosas, las criaturas y las almas. No importa, España es y será siempre ella, la única, la esposa del heroísmo, la emperatriz del honor. Y a partir de ahí enlaza y dice volveré a las veredas de esta patria mía grandiosa y me refugiaré, tal, es decir, volveré a sus veredas. Entonces, en este mecanismo donde asentar en el paisaje una especie de proyecto ético y político, indudablemente, como se ha señalado, el motivo central es Castilla. Hay un artículo de José Núñez Seisás en este libro editado por él mismo y por Estefan Michonne Imaginarios y representaciones de España durante el franquismo, donde, hablando de la región, de lo local, en el primer franquismo, pues incide en algo ya bien sabido, es decir, que el núcleo del ser español debido al tópico que hace del castellano pues un ser austero y imbuido de honor y de nobleza, el heredero de los grandes hidalgos del siglo de oro, es el núcleo, es, por supuesto, el núcleo del ser español. Castilla antes de que nos vendieran el turismo andaluz. Pero, en realidad, también encontramos cierta diversidad. Encontramos cierta diversidad, por ejemplo, en la evocación también nostálgica de lo vasco, en Sánchez Mazas, el declarado amor a Cataluña, yo, Cataluña, te amo, como se ama una mujer, de Jiménez Caballero, pero, obviamente, también de Eugenio Dors, el galleguismo de de Cunqueiro, de manera que una de las características, de las peculiaridades de este nacionalismo español, es que, por un lado, es una representación unitaria, unidad de destino en el universal, pero que, contrariamente a otros fascismos, da un espacio, da un lugar para las peculiaridades locales, siempre del crisol. Y, obviamente, esa diversidad, ¿no?, es lo que justifica, vamos, se convierte en una justificación del hecho de que España sea el país, obviamente, más bonito del mundo, ¿no? Pero ese crisol, por ejemplo, lo podemos encontrar en un poema, que no está mal, ¿no?, de Agustín de Foxá, Ibería Romana, ¿no?, donde evoca, en lo histórico, también ese crisol en la romanización de lo hispano, ¿no?, o de lo celtíbero, como se quisiera. Entonces, en esa representación del paisaje, ¿no?, hay como tres, podríamos decir, tres estrategias, ¿no?, como menciona otro de los artículos así, bastante valiosos, que he encontrado, la autora Cira Vox, de la Universidad de Valencia, en un artículo titulado Paisaje nacionalismo en el primer franquismo, ¿no? Dice que se produce, como esta primera estrategia, una nacionalización del paisaje, ¿no?, una nacionalización del paisaje que sirve para proyectar los mitos, las hazañas o las memorias de la comunidad, es decir, el lugar, ¿no?, la geografía se convierte en el rastro de una historia a través de la cual recuperar ese pasado glorioso, ¿no? Encontramos, por otro lado, una naturalización de lo nacional que podría aparejarse a una suerte de determinismo geográfico, ¿no? Pues, obviamente, la meseta ruda y dura de Castilla ha fundado este carácter recio del pueblo castellano, etcétera, etcétera. Y también tenemos, y ahí es la razón por la cual esta evocación del paisaje se refugia en lo literario, tenemos la emoción sentimental, ¿no? La emoción sentimental, volveré por las veredas o del propio Ridruejo, como he citado aquí. Pero no estamos solo, a mi entender, ante una suerte de determinismo, sino algo que funciona como origen de una metafísica, ¿no? Es decir, era Miguel que mencionaba lo de pensar lo metahistórico, que es el gran proyecto también poético de los autores falangistas y no solo de los autores falangistas. Evidentemente esta idea de España como problema, ¿no? Que arrastra, es una pregunta que arrastra a todos los intelectuales, incluso que sigue siendo hoy un problema, hace que las soluciones al problema dependen, lleven a preguntarse por el ser de España. Y ahí, en esta poética del paisaje que encontramos en algunos autores de la falange, podemos identificar, de ahí el haber empezado con Azorín, un entronque con la generación del 98. Entonces, como bien señalaba Mayner y para no soliviantar a mi maestro, soy consciente de que las generaciones son construcciones, pero lo que me interesa aquí es la ideología que subyace bajo esta construcción. a saber cuando Jiménez Caballero en este libro de Genio de España, cuya reedición en Planeta con el prólogo de Sánchez Tragó es la que tengo, cuando en toda una parte de este libro de Genio de España evoca o se define como nietos o define su generación como nietos del 98, lo que hace Jiménez Caballero, hablábamos ayer David Cerra hablaba de Bourdieu y de Bibois, pero de acuerdo con Bourdieu lo que hace es posicionarse en el campo, posicionarse en el campo eligiendo una afiliación y una genealogía que no supone forzadamente un contrasentido. De ahí que con respecto a esa representación del paisaje que podemos encontrar en autores falangistas, no están a mi entender diciendo algo muy distinto o muy alejado de lo que por ejemplo nos puede decir Maestu, el más próximo de la falange de los del 98 en Hacia Otra España, pero también de lo que nos dice Miguel de Unamuno en En torno al casticismo, donde en torno al casticismo esta idea de intrahistoria pues más o menos es lo mismo que nos cuenta Zorin con respecto a la España invisible, con respecto a la historia oculta, la tradición eterna, la vida intrahistórica, la belleza de este paisaje y el hecho de que haya que redescubrir España, redescubrir España, redescubrir su paisaje, redescubrir sus gentes, ¿para qué? Para afirmar una especie de regeneración de lo nacional. Pero no solamente Unamuno y a pesar de de sus diferencias y de sus disputas, es algo también que encontramos, entonces no he conseguido el artículo, el artículo está en internet, pero bueno, he cogido una glosa de un artículo de Ortega y Gasset publicado en El Imparcial en 1909 que se llama La pedagogía del paisaje y que también procede a esta especie de de vocación sentimental de una comunión cósmica con uno de los lugares que curiosamente va a ser uno de los lugares predilectos de la falange que es la Sierra de Guadarrama porque ahí también es donde se encuentra el monasterio del escorial. Obviamente Ortega no habla del escorial pero sí habla de la sierra, dice había en torno nuestro un silencio en que en cada instante iba a romperse y persistía, silencio donde laten las entrañas de las cosas en que esperamos que rompa hablarnos cuando no sabe hablar. El valle verde y amarillo se alongaba a nuestros pies, la sierra levantaba poderosamente su vieja espalda sobre el cielo puro. En el camino real comenzaba el polvo y eso a fosforecer recios aromas se alzaban del pinar y sobre nuestras cabezas unos grandes pájaros grises volaron con lentos aletazos que arrancaban al aire suspiros. Aquí en Ortega tenemos una especie de comunión mística con el paisaje que también es la de Unamuno, que también es la de Oceín y que también es la de ciertos autores falangistas. y que corresponde en el caso de Ortega a esta especie de comunión mística con la naturaleza que reivindicaban los de la institución libre de enseñanza en sus paseos campestres como eslabón oculto de esta historia. Entonces, no quisiera aquí generalizar hasta un punto donde se diluyera la especificidad de esta evocación del paisaje falangista o más bien de esta época. Pero a mi entender yo creo que todo esto más allá de las reapropiaciones o filiaciones generacionales ha de ponerse en un contexto al cual pertenece el falangismo español y que nos permite trazar múltiples conexiones tal vez para sobreponernos a esta ruptura a estas discontinuidades y recuperar esta historia dentro de una historia más amplia como es la historia de lo que Pierre Bourdieu en su libro La ontología política de Martín Heidegger califica de revolución conservadora. Revolución conservadora como dice Pierre Bourdieu dice el renversement verbal que permite de la historia de l'historicismo en affirmando la historia de la historia de l'existant y en inscrivant la historia y la temporalidad en la historia de lo español c'est-à-dire c'est-à-dire dans l'an historique et l'éternel et le paradigme de toute les stratégies philosophiques de la revolución conservatrice en matière de philosophie. y esto y esto es esta especie de por un lado de desmaterialización de lo concreto en lo esencial en el cielo de las ideas obedece también a una dialéctica propia de la modernidad donde esa esencia viene arraigada en algo concreto es decir hay una especie de mezcla es un poco una idea a la que siempre vuelvo o a la que vuelvo siempre el paisaje permite esa especie de cristalización o de cruce entre lo inmanente y lo trascendente donde asir la esencia de las cosas en un mundo dominado por el materialismo racionalista y ese materialismo racionalista es lo que define todos los enemigos de la falange y de todos estos movimientos un poco irracionalistas pues como los comunistas los ilustrados etc. los masones y formarían en este sentido parte de todo un proceso de lo que Lucas ha calificado como el asalto a la razón el asalto a la razón donde elaborar estrategias de remitificación que son las estrategias propias de la lógica fascista como ha señalado Ulrich Prill en este libro editado por Albert Mersil vencer no es convencer es decir hay una mitificación del paisaje lo encontramos o lo podemos ver o lo podríamos ver en el texto en el poema de Foxat o también de alguna forma en el carácter épico del texto de Ruidiro Ejo donde acudiendo a esa especie de gran madre patria convertida en una especie de mitema en el que se funda el ser español pues se proyecta ese impulso fáustico de reinvención del hombre y de la naturaleza obviamente todo este proyecto es teórico pero no por ello deja de por un lado de permear en la tradición del nacionalismo español y en el entronque de ese nacionalismo con las corrientes irracionalistas del primer tercio del siglo XX muchas gracias aplausos aplausos gracias gracias